Vamos por el primer automóvil, ojalá que la suerte la acompañe a Daniela, ¿está nerviosa? Muy, muy, muy nerviosa, ¿no? Ok. Y usted cuando bailó la samba, ¿cómo era la cosa? ¿Está bien o no? Más o menos, ¿ah? Bien. Bien. Muy bien. Le explico, todos los reyes, las cuinas, todo eso valen 10, y los otros números lo que valen, el único que vale 1 o 11 es el as, ¿ok? Usted me puede pedir arriba o abajo, cada vez que gana, gana mil dólares, se enciende una rueda, otra rueda, otra rueda, otra rueda, y después el automóvil, si tiene 5 correctas antes de 2 chacales, se lleva el automóvil. Desde hoy día, los empates no valen, y sigue a la próxima, si no alcanzara, en los 8 se lleva solamente el dinero, ¿ok? Vamos a ver, primera fila, ¿dónde queda, arriba o abajo? Arriba. Arriba. Ahí está, 7. La carta de abajo, ¿mayor o menor? ¿Qué dice el público? Menor. Menor, ¿y es? Mayor. ¿Por qué le dicen ustedes al público que es menor? Ya tiene un chacal, vamos a la próxima, ¿arriba o abajo? Barro. Abajo. 5. La carta de arriba, ¿es mayor o menor? Mayor. Mayor, ¿y es? ¿Y es? Igual. Vamos a la próxima, ¿arriba o abajo? Arriba. Arriba. 6. ¿Y la carta de abajo, mayor o menor? Mayor. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Mayor. Mayor, ¿y es? Mayor. Ya tiene mil dólares. ¿Quiere irse con los mil dólares, quiere buscar el automóvil? Quiere buscar el automóvil. ¿Quiere buscar el automóvil? Si sale el segundo chacal, lo pierde todo, no importa. La próxima es la 4, ¿arriba o abajo? Abarro. Abajo. Abajo. ¡Oye, bien! La carta de arriba, ¿mayor o menor? ¿Qué dice el público? ¡Ay! Menor. Menor, ¿y es? ¡Menor! ¡Tiene dos mil dólares! ¡Ay, ay, ay! Piénselo bien que tiene dos mil dólares, si quiere ir con los dos mil dólares, el próximo chacal lo pierde todo. Continúo. ¿Ah? Continúo. Continúa. En portugués, continúa. Continúa. La próxima, ¿arriba o abajo? Arriba. Arriba. ¡Qué bueno, arriba! La carta de abajo, ¿mayor o menor? Mayor. Mayor y es... Mayor. ¡Mayor! ¡Tiene tres mil dólares! Quiero la carta. ¿Ah? Quiero pegar una carta. ¿Quieres pegar la carta? ¿Ajiva o abajo? Abarro. ¿Abajo? ¡Nueve! ¡Ay, ay, ay! La carta de arriba, ¿qué dice el público? La carta de arriba, ¿mayor o menor? Menor. Menor. ¿Y es? ¡Menor! ¡Tiene cuatro mil dólares! ¡Tiene cuatro mil dólares! ¿Qué dice? ¿Quiere llevarse los cuatro mil? Con un chacal más lo pierde todo. ¡Continúa! 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 ¡Arriba o abajo! ¡Arriba! ¡Piénselo bien! ¡Continúa! ¡Continúa! ¿Qué dice el público? ¡Continúa! ¡Continúa! ¡Arriba o abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Seis! ¿Qué dicen de la carta de abajo, mayor o menor? ¡No! ¡Menor! ¿Ah? ¡Menor! ¡Menor! ¡Y es! ¡Adiós! ¡Qué pena! ¡Nos dejó el auto para la próxima! ¡Qué pena!